En las instalaciones del CRIP de Occidente, Patitas de Ayuda realizó una emotiva ceremonia por el retiro de Nina, perteneciente al grupo de perros de terapia, luego de detectar que esta solidaria canina padece cáncer avanzado. De esta forma, cierra su ciclo de ayuda a ancianos, niños y personas con alguna discapacidad. Y el día de hoy la vamos a despedir, se va a hacerle su jubilación. Nina desgraciadamente tiene un cáncer, ya es una perrita mayor. El cáncer ha progresado muy rápido, de hecho ahorita ya no oye, ya no ve. Y bueno, ella ya va a ser retirada y queremos hacerle una ceremonia en honor a toda la labor que ella hizo con nosotros. La directora de Patitas de Ayuda, AC, dio a conocer que los perros de terapia tienen un temperamento especial. Son perritos que tienen un temperamento especial, para lo cual se les hace un test. Y ya que pasan el test de temperamento, se entrenan para poder ser perros de terapia. Estos perritos nos ayudan como una herramienta extra a la rehabilitación. La rehabilitación puede ser tanto psicomotriz, como psicológica, como emocional. Afirmó que los perros de terapia estimulan mucho a los niños y se convierten en un apoyo emocional muy importante en su rehabilitación. También acostumbramos a visitar casas a hogar, por ejemplo, en donde los chicos, bueno, se vuelven locos a la hora de jugar con los perritos. Y este es otro también tipo de apoyo de terapia emocional y psicológica para los niños. Actualmente, Patitas de Ayuda cuenta con 22 binomios ya graduados y activos. Pero se siguen preparando cada vez más perros de terapia, quienes al cumplir con su capacitación, se les distingue rojo, que significa que están calificados. El equipo de terapia asistida con animales de Patitas de Ayuda lo integran voluntarios comprometidos con la misión de ayudar a mejorar la calidad de vida de huérfanos, personas con discapacidad, víctimas de todo tipo de violencia, adultos mayores, reclusos, personas con estrés y ansiedad, niños con cáncer o con autismo, entre otros. Con información de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Guadalajara, Notimex.